hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal y bueno el tema del vídeo como pueden ver son las farmacias y la compra de medicamentos por así decirlo en lituania ya que estamos en una temporada donde o cuando la gente suele enfermarse más por eso se me ocurrió digamos que el tema de este vídeo yo no soy médico pero quiero compartir con ustedes algunas digamos que a cosas no todas tampoco de sobre las farmacias o sea cómo funciona digamos que a la venta de los medicamentos en lituania para que digamos que estén listos preparados porque muchas veces uno trae sus ideas propias de sus experiencias digamos así en su país y en otros países puede ser muy muy diferente así que si les gustaría saber cómo son las farmacias en lituania cómo se compran a los medicamentos obviamente quieren saber este vídeo y bueno uno nunca quiere enfermarse y menos quiere enfermarse estando en otro país pero las cosas pasan tanto cosas más graves como cosas más no tan graves digamos así o sea enfermedades no tan graves como no sé escurrimiento nasal o algo así pero nos puede pasar y como les acabo de decir a los sistemas por así decirlo a los que pueden encontrar aquí en méxico o posiblemente el nombre de la marca sea diferente pero en otros países es más estricto tal vez en otros menos estricto o lo que sea los medicamentos obviamente también cambian en este vídeo no les voy a platicar sobre los medicamentos en sí o sea cuáles son que los que se venden pero este hay algunos que son digamos que los mismos por así decirlo los que pueden encontrar aquí en méxico o posiblemente el nombre de la marca sea diferente pero la sustancia sea la misma y bueno para empezar en lituania las farmacias son a establecimientos digamos que separados o sea son no edificios pero digamos que a locales separados y en méxico los pueden encontrar ustedes dentro de los supermercados esta es una de las grandes diferencias por así decirlo en méxico obviamente hay farmacias también que tienen sus propios establecimientos no sé la farmacia de san pablo o la farmacia de ahorro etcétera etcétera no sé cómo sea en otros países me lo pueden contar obviamente debajo de los de este vídeo pero en lituania este les dejaré igual y este los logos de algunas de las farmacias que existen para que pues sepan por si necesitan este sepan que buscar y entonces este básicamente siempre es un establecimiento afuera de un supermercado por así decirlo y este en los supermercados dentro de los supermercados que como los que aquí se sería no sé walmart o chidrawi por ejemplo no hace mucho es algo realmente muy reciente apareció la sección de farmacia digamos así pero no como lo entenderían ustedes digamos así o como ustedes están acostumbrados aquí en méxico es decir tiene la sección de farmacia donde pueden comprarse que si no sé alguna pomada tal vez o sea algo que no requiera de una receta no esté gotas a nasales por ejemplo alguna suplemento por así decirlo pero no van a poder a comprar nada con receta es decir no existe el personal de farmacia en esta sección no hay personas digamos así este farmacéuticos obviamente este que a los que o sea puedan acudir y decir ambos tengo la receta de esto me lo puede vender digamos así y este aquí también he visto por ejemplo en sunburns no tienen sus farmacias en lituania no si quieren comprar algo con una receta tienen que ir a una farmacia que es un establecimiento digamos que ha separado la farmacia de los supermercados sirve solamente para comprar cosas sin receta como dije crema suplementos etcétera etcétera digamos así y este a eso sí pueden encontrar farmacias dentro del mismo por ejemplo centro comercial es decir donde hay muchas tiendas también existe tal vez el supermercado y también existe una una farmacia en el mismo edificio pero como sea digamos que va a tener una entrada por separado por así decirlo incluso por ejemplo donde vive mi mamá hay un supermercado una tienda o sea de comida entras a tu a esa tienda y este del lado izquierdo está la farmacia que tiene su propia entrada el edificio sigue siendo el mismo pero a la derecha está el supermercado donde vas a comprar la comida o lo que tú necesites y a la izquierda está la entrada a la farmacia y pues si necesitas algún medicamento es donde vas a tener que acudir y bueno como se compran los medicamentos muchos medicamentos en el lituania requieren de una receta a las recetas y ahora son electrónicas y es decir tienen que ir con algún médico ya sea privado o sea de de su familia por así decirlo si viven en lituania están digamos que registrados como aquí también existe un sistema parecido y este existen médicos de familia que te mandan no sé con algún otro médico si es que lo necesitas por ejemplo entonces este ya sea ese médico o un médico privado te puede tiene que dar una receta y este y son electrónicas solamente en algunos casos se emiten recetas no electrónicas es decir en papel por ejemplo si el médico visita al paciente en su casa si no sé el sistema no está funcionando o sea no hay internet o lo que sea en este caso si se puede emitir una receta en papel antes todas las recetas eran en papel pero bueno ya todo va avanzando digamos así y desde hace unos años ya todo es electrónico o digamos se pide que sea electrónico al menos que no sea posible digamos así y este y muchos medicamentos como yo los llamo serios serios digamos así requieren de una receta por ejemplo los antidepresivos los antibióticos aunque hablando realmente de los medicamentos mi experiencia aquí en méxico es que aquí mucha gente por ejemplo al tener el primer síntoma de no sé algún no sé malestar por así decirlo ya sale corriendo digamos que a comprar un antibiótico y realmente en lituania es como que la última medida por así decirlo aunque vayas con tu médico muchas veces si no estás así como que a muy grave por así decirlo no te manda un antibiótico digamos así te manda un medicamento que de hecho este posiblemente puedas comprar tu receta como unos este como se llama esto se me fue la palabra pero bueno este como teraflu o algo así digamos así lo que no requiere de receta digamos así entonces aún yendo con tu médico posiblemente te receta algo que tú vas a poder o sea tú puedes comprar sin receta digamos así pero sí o sea los últimos años de todos modos digamos que alón o sea el han cambiado algunas cosas y han hecho más como más no sé regulado digamos así y regulada esta cuestión de los medicamentos de la venta de los medicamentos las recetas por ejemplo tienen que tener a fuerza uno como un número de serie digamos así para que esté en caso de vos de ser necesario tanto el médico como las farmacias digamos así puedan como seguir digamos así de la compra de esta persona digamos de medicamentos para que no abuse de ese medicamento digamos así o sea a lo mejor fue con su médico de familia y luego fue con otro médico privado y le recetó la misma cosa le recetaron la misma cosa y ya compró el doble digamos así de antidepresivos por así decirlo entonces eso es como para estar checando al igual que a la vez digamos que este es estar viendo pues que en tantas recetas se están emitiendo los médicos para que como dicen no se pasen de lanza y ahí también yo veo una diferencia porque realmente yo he visto aquí en México tanto como si tienes no sé un conocido amigo lo que sea que trabaja en una farmacia te lo te puede vender algún medicamento sin receta aunque la requiera este tanto como un pues técnicamente médico pero o sea digamos no sé un odontólogo te puede dar una receta de algo que no tiene nada que ver con su área digamos así de conocimiento y este y puedes ir con esta receta a comprar ese medicamento lo que se me hace muy raro o sea me sigue pareciendo muy raro digamos así en lituania un especialista de cierta área es quien solamente te puede emitir a la receta así que si o sea tengan en cuenta todo esto que muchas hay como muchas regulaciones digamos así y este si van a lituania ya sea de viaje o por unos cuantos meses no a vivir porque ya vivir es un poco diferente van a tener que acudir a un médico local digamos así pero si se van a por un par de semanas o algo así o a estudiar a trabajar lo que sea por unos meses yo les sugiero que lleven al menos algunos medicamentos en su maleta que si se puede también les recomiendo llevar recetas si es que sus medicamentos este los compran con recetas por cualquier cosa y este y entonces este para que no tengan ese dolor de cabeza de ahí me siento mal no sé qué cosa y este y ahora qué hago para que tengan no sé para el estómago para el dolor de cabeza para la gripe y no sé cosas así o sea lo más básico por así al decirlo para que también no sé como que eviten ese dolor de cabeza obviamente en caso de que se pongan graves por alguna razón que dios no quiera pues se van a tener que buscar un médico privado en este caso digamos así y este y a ver qué les dice digamos así que qué receta les da o lo que sea pero este si es muy bueno digamos que estar listos para cualquier cosa durante el viaje y pues nada hasta aquí este videíto sobre las farmacias y la venta o la compra de los medicamentos en el lituania en mi opinión basándome en mi experiencia es pues algo más estricta digamos que la cosa en lituania y está bien digo porque luego este hay gente que abusa digamos así no no necesariamente queriendo abusar sino que pues tienen algún problema digamos que agrave y este pues pueden abusar de los medicamentos y está bien aunque también tiene su otro lado que luego este uno necesita tal vez medicamentos y todavía no le dan cita digamos que o sea no le da cita el médico o algo así o sea hay problemas por eso también digamos así como dicen hasta la aspirina pues necesita una de una receta digamos así pero este hay medicamentos que no requieren de ninguna receta y los van a encontrar justo en esa área de la farmacia en al menos en algunas tiendas o en algunos supermercados en lituania pero como se lo acabo de decir también pues mejor lleven algunos medicamentos obviamente no pueden llevar medicamentos que les van a durar no sé tanta cantidad que les dure como 10 años pero bueno por un rato al menos por cualquier cosa y digo en méxico siento que es un poquito más bueno menos estricto si requieren de receta pero bueno los mexicanos encuentran como conseguirlas por así decirlo y algunas cosas pues nos sorprenden a los lituanos y nada espero que este vídeo estos algunos puntos que les mencioné en este vídeo vídeo les sirvan para cuando vayan ustedes a lituania y así son de otro país que no sea méxico de donde sea que me estén viendo a por favor déjenme saber cómo es en su país no sé en puerto rico en colombia en chile no sé de dónde sé que me vean cuéntenme cómo es en su caso o sea en su país que tan estricto está visto esto digamos que de las farmacias y de los medicamentos y nada si este vídeo les gustó les pareció útil por favor denle me gusta compartan este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o justo a lo mejor están en lituania están buscando información sobre las farmacias y cómo conseguir medicamentos en lituania y suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho se me ha cuidado muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye